Tren número 1, calle 242, Bronx 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 Tren número 1, calle 242, obstáculo 242, autoimmune Tren número 1, calle 242, Bronx La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¿Qué te pasa, Javier? 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 Hay, qué te pasa, Javier... Ahí queda un campo de golf. Ahí queda un campo de golf. Está bajito el lago ahí. Aquí hay muchos árboles. Aquí hay muchos árboles. Aquí hay muchos árboles. Este pasillo te lleva a ti a Junker. Aquí hay muchos árboles. 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 Solamente la tinta está Porque si le ha gustado ver El voto que ella quería Está Goyito a hacer Y en día a día Y porque, y porque el guito está bonita Desde aquel Goyito a mi vida Va camino a ti y a ti Pero con una camisa en fuerza Goyito Porque si le ha gustado ver El voto que ella quería Estamos y volvamos a hacer Enseñate a crear El gran combo de Puerto Rico Hacía día que yo quería venir por aquí Para aprovechar Las matas Todavía el verano no se ha ido Estaba a hacer La comuna de las matas Estaba a tener La comuna de las matas Estaba a hacer La comuna de las matas Estaba a hacer Yo no sé qué voy a hacer Sin tus caricias, tus besos y tu amor Solo sé que tú has dejado en el lugar Que es difícil, difícil de encontrar Y hay que encontrar No, 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 no No me hagas pa' de ver No te hagas padecer. 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 eso el sopalo de noche tiene que ser un poco misterioso trabajando los muchachos de noche aquí tiene que ser un poco misterioso para que la gente corre mucho también se supone que este pasadizo por aquí te lleva a jon ah está fresquito por aquí este no es Rubén este no es Rubén, este es el gran congo este no es Rubén, este es el gran congo guau, mira que palo, mira que maceta de palo mire linda vegetación por aquí, lindo palo por aquí guau y aquí ten lugar Estas son las precauciones Vamos a ver Aquí está el letrero Yo sabía No se me había olvidado Westchester Westchester South County Yo sabía que era por aquí Y se pasa bien Seguimos Y se me ha olvidado está bonito para aquí fresco excelente para correr y montar bicicleta 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 Composición de Johnny Ventura ¡Trampolín! 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 La casa es bonita por aquí Mucho parito ahora aquí Hay un río por ahí Hay un río por aquí Hay un río por aquí Hay un río por aquí Wow Hay un río por aquí Hay un río por aquí Hay un río por aquí Chévere eso ahí Lago Otro lado Hay un río por aquí 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video